Hay una discusión Una charanga es la orquesta que está de moda La pachanga es el baile que se baila ahora Ahora no hay discusión en el barrio Se sabe lo que es una charanga Ahora no hay discusión en el barrio Se baila lo que es una pachanga Esta orquesta no es charanga Toque el ritmo de pachanga, nene Esta orquesta no es charanga Toque el ritmo de pachanga, nene Esta orquesta no es charanga Toque el ritmo de pachanga, nene Esta orquesta no es charanga Toque el ritmo de pachanga, nene Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Con José Quijano Baile la pachanga Y no la confundan Con una charanga Charanga Con una charanga Y no la confundan Y no la confundan Y no la confundan Con una charanga ¡Gracias! 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 Oye mi tumbao, pa' vacilar Oye mi tumbao, que rico está Se baila con la playa para gozar ¡Vamos, contoneame al fradito! ¡Contoneame! ¡Vamos, contoneame! 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 Durará, durará Durará, durará ¡Dura, que dura! ¡Que dure la pachanga, negrona! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don José, pa' bailar así. Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailarla como es. Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailarla así. Don José, mataron el chivo y se lo comieron. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron el chivo y empalaron la correa. Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailarla como es. Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailarla así. Ay, que me vengo cayendo. 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 Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así. Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así. Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así. Don José, ¿qué pachanga tiene usted? Don José, pa' bailar así. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo quiero alejarme mucho Que vengan los invitados Que vengan con Paiti Busio Que vive en el otro lado Que tenga el lechón en vara Que le quede bien asado Que vengan con Paiti Manolo Y la comadre Rufina Que vengan compadre Lolo Y que vengan Guillermina Llame también a Bartolo Pa' que atienda la cocina Que vengan los parranderos Pa' que empiecen a tocar Que no lo ganan por dinero Que aquí se le va a pagar Cuando acabe de cenar Ya saben lo que yo quiero Desde el que estoy por acá No me he comido un puñuelo La mañana es un baile para gozar 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 Iroco, Iroco, Iroco la rumba te llama A comer mango Coco, 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 Coco Y Yare, Yare, Yare Ave María Morena mira Que yo traigo mi coco bien sabrosito Yo traigo para ti nada más Para que tú así de rico pollito Toma mi coco, mi coco, mi coco Coco rico La, 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 la I told you, you speak, you speak. ¿Cómo quieres? Cuéntalo, Coco, y cuenta la familiares. Cuéntalo, coquero, este coco que está sabroso, me lo traigo para ti, para ti rico pollito. Bebe este tome y coquito, pero mira que sabrosito, me lo traigo de Puerto Rico, mi coco, mi coco yares. La, 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 la. ¿Are we me too? Pero mira que sabroso, es que yo bailo delicioso, yo quiero bailar con mi mamá. Esa chamaca que a mí me llama, me llama por la noche y por la mañana, yo que tú mi mamá no me la llevas. Pero mira que es lo mismo yo, que no, 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 no. Chacha con pachanga que. Cha, cha, cha con pachanga que Cha, cha, cha con pachanga que Cha, cha, cha con pachanga que Música Con pachanga que 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 Caballero, mi monturo es pa' bailar, oye ese cuero como habla. Deja la pa' y la zona, y ahora vamos a gozar. Monte adentro, monte adentro, monte adentro, pararán, 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 pararán. Montes, Montes, Montes adentro Montes, Montes adentro Pararán, 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 pararán Ponte adentro, ponte adentro, ponte adentro, ponte adentro Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra linda cámara, que me chorilongo Esa negra santa cámara, que me dio brilongo Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Lo más que me gusta es la café, que ya me cuela Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Lo más que me gusta es la café, que ya me cuela ¡Ay! 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 Esa negra linda cámara, que me chorilongo Esa negra santa cámara, que me dio brilongo Que querido mantenga, que querido mantenga Que querido mantenga, que querido mantenga Que querido mantenga Que querido mantenga ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Te invito a bailar Te invito a gozar Te invito a bailar Te invito a gozar Te invito a bailar, te invito a gozar Oh, qué bien, qué bueno va Oh, qué bien, qué bueno está Oh, qué bien, qué bueno va Oh, qué bien, qué bueno está Oh, qué bien, qué bueno está Oh, qué bien, qué bueno está Oh, 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 qué bueno Oh, qué bueno está Oh, qué bueno está Oh, qué bueno está Oh, qué bueno está